Hola chicas, hoy vamos a preparar un almíbar de frambuesa, espero que les guste, un beso. Bueno chicas, vamos a hacer un almíbar de frambuesa, acá tenemos semillas, lo que nos sobró de las frambuesas del puré, agua y azúcar, y ahora vamos al fuego. Y dejamos que hierva. Bueno chicas, ya hirvió nuestra almíbar. Ahora colamos. Gracias. 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 Gracias.